Al final, ¿se pueden pagar los aguinaldos o no se podrán pagar los aguinaldos en la municipalidad? ¿Cuánta plata dejaron? Mira, yo creo que no es diferente a otros diciembre de otros años. Si uno compara cómo se venía, es decir, el dinero que había siempre a principio de diciembre, inclusive no es diferente a otros. Lo que sí es diciembre es un mes que uno se tiene, como la persona encargada de la parte de Hacienda, que no sé quién está, porque yo no sé si el contador hace una parte técnica, pero bueno, sí tiene que moverse, moverse llamando a la plata, llamando, hay para cobrar del Procrear 7 millones. ¿Son fondos afectados? No, porque están utilizando recursos ordinarios para poder cobrar, porque acá el problema es que se pagaba a mes vencido, es decir, después de hacer la obra. Entonces tenés que utilizar los fondos disponibles que tenés para utilizar los afectados y después los recuperás. Si mandan bien la coparticipación como la deben mandar, debería no tener problemas por lo menos para el pago de aguinaldos y sueldos, que es con lo que ha venido sucediendo, lo hemos inclusive hablado. Inclusive en el caso, en aquellos casos, existe inclusive una ley, hay muchos recursos afectados, ¿no? Además, de estos recursos afectados, todos los años hay una ley que se pueden utilizar momentáneamente y después volverlo a poner otra vez en donde estaban, ¿no? Pero se pueden utilizar esos recursos afectados para, por ejemplo, pago de sueldo, aguinaldo, si se quiere adelantar. En definitiva, imagínate que había, en el momento que dejamos, había 9.500.000 en plazo fijo y otros 4.500.000 en fondos de inversión, y que esos son recuperables en el día. Así que es que hay disponible, y sí, 10 millones en cuanto a recursos ordinarios. ¡Gracias!